Bueno Franco, contanos un poco de esta iniciativa que tuvieron con el club. Si, en realidad fue casi una necesidad, debido al robo que sufrimos en la madrugada del feriado, salió la idea esta de vender repisa que ya lo habían hecho las mamás del babi femenino, y la verdad que tuvimos una aceptación enorme, como es habitual en la gente de Mercadito, en la familia de Social Lux, y estamos muy, pero muy contentos. Bueno, será también un contexto de una semana complicada también, por el hecho que sufrieron el robo hace una semana. Exactamente, sí, bueno, nos tocó a nosotros esta vez, lamentablemente los clubes estamos casi a la deriva, porque no solamente a nosotros nos pasó lo que nos pasó, sino a otras instituciones amigas. Y la verdad que en este contexto de pandemia, en donde no tenemos el dinero suficiente para afrontar este tipo de cosas, se le hace complicado a los clubes. Bueno, viene también una semana en la que la Rosarina mandó el mail pidiendo también el pago de la cuota afiliación. ¿Cómo cayó esa noticia? Sí, no, no, la verdad que es una situación media complicada. Por un lado, el club está asociado a la Rosarina y a lo mejor tiene que cumplir ciertas obligaciones. Yo lo que digo que a lo mejor lo que se puede hacer es que los clubes lo puedan pagar en varias cuotas, o como pueda cada institución. Pero bueno, son cosas que uno tiene que cumplir. Como club me parece que tenemos que cumplir, buscaremos los recursos necesarios para cumplir con esta obligación y seguir ligados a la Rosarina. La última y volviendo al tema de las ventas de pizza, cómo estuvo el balance en general con la venta, cómo anduvieron. Y bueno, la verdad que colmaron las expectativas de todos. Gracias a Dios, como te dije antes, la familia Mercadito y los amigos que uno tiene en la vida, nos dieron una mano y alcanzamos a vender 1.500 pizzas y hubo gente que se quedó sin pizzas porque tuvimos que dar un corte a los pedidos y pasado ese corte había gente que pedía más. Pero seguramente no va a ser la primera, así que estén atentos porque seguramente vamos a tener otra segunda venta de pizzas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.